Hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los cardenales del éxito? Chico de corazón, sabrosa, sandunguerita, de esa gaita que le para uno los pelos, che. Bueno, prim, la tardanza que arranca el cuadro. Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero. Entre palos y alegría formemos un parrandón. Porque la gaita es un fruto y es cantor de los puebleros. Pidiéndole pleitesía a la reina del fortor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Que hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto obligado de esquina que hace vibrar la barriada. Y alegra la madrugada y la noche maravilla. Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Que buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Parrandón de parrandones en noviembre se avecina. Entre palos y alegría formemos un parrandón. Fluyen gaitas y oraciones en la aurora de la China. Pidiéndole pleitesía a la reina del fortor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Que hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto obligado de esquina que hace vibrar la barriada. Y alegra la madrugada y la noche maravilla. Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Que buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Por Dios que estoy orgulloso de haber nacido Zuliano. Y entre palos y alegría formemos un parrandón. De querer milar hermoso y cantarle a mis hermanos. Pidiéndole pleitesía a la reina del fortor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Que hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto obligado de esquina que hace vibrar la barriada. Que alegra las madrugadas y las noches maravillas. Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Pero que buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Que buena, que buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad. Que buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Que buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría gocemos la Navidad.